Álvaro Suárez Bertis nació el 25 de octubre de 1949 en Lima, Perú, exactamente en Chusica. Sus padres fueron Germán Suárez Bertis y María Teresa Reyes de Suárez Bertis. Ellos tuvieron gran influencia en su carrera artística, porque ambos eran pintores, maestros de maestros. Pero el que sin duda tuvo más influencia fue su padre, puesto que fue director de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes dos veces. Allí, Álvaro estudió la pintura, sin embargo, gracias a sus hermanos, también se interesó en la cerámica y en las joyerías. Pinturas como Crazy Horse, Autorretrato en la Costa Verde y El Toro Enamorado de la Luna son las pinturas más representativas de él. En la mayoría de sus obras se utiliza una técnica propia, que es el garabaticismo. Este requiere de un gran manejo del color y el pincel. Actualmente, según Clasora, el encargado de establecer rankings mundiales de diferentes temas basándose en las preferencias de búsqueda y like, ya sea en redes sociales, webs, videos, entre otros. Álvaro es el primer lugar de los pintores más importantes que aún vive. Definitivamente, sus obras son arte en su máxima expresión, debido a que transmiten emociones, sentimientos, etc. Todo ello depende de los colores que emplea. También, sus dibujos tienen un sello único como la técnica que utiliza. Y sus obras, al ser poco comunes o atípicas, tienen un significado único. La obra, El Autorretrato en la Costa Verde, se ve claramente a un niño con una bicicleta y un gorro de arlequín. Así que, transmite el pensamiento de un niño, ya que se ven los colores claros y se encuentra en un lugar libre como lo es la playa. Sin embargo, en la parte derecha, muy escondida, se ven edificaciones, por lo que creo que refleja también el pensamiento, pero en este caso, de un adulto. En la actualidad, fría y sin sentimientos, restando la importancia a una etapa tan libre y alegre como lo es la infancia. Sin duda, Álvaro aprendió tanto con su entorno familiar, puesto que la mayoría eran artistas. Ellos dejaron un legado muy importante en el arte peruano, sobre todo el maestro de maestros, el señor Álvaro Suárez Verde. Gracias por ver el video.